Muy buenas, seguimos con esta nueva sección donde vamos a ver cómo introducir texto dentro de nuestros documentos de HTML. Hasta la fecha habíamos visto cómo introducir, bueno, metainformación para que el navegador la representara o la interpretara y nos pusiese el tema de caracteres, el UTF-8, ¿de acuerdo? O nos pusiese el tamaño inicial del dispositivo que estábamos utilizando en ese momento. Vamos a cambiar el idioma español, ¿de acuerdo? Y listos. Entonces, todo documento HTML o todo lo que se va a renderizar dentro de un documento HTML va encapsulado dentro del elemento body, como puedes estar viendo aquí. Body es todo lo que, por traducción, cuerpo, es todo lo que se va a representar gráficamente dentro del navegador de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer para introducir texto? Tenemos múltiples formas de introducir texto, tenemos listas, ordenadas y desordenadas, tenemos parágrafos, tenemos encabezados, tenemos, bueno, múltiples maneras de introducir texto. Si nosotros introducimos texto aleatoriamente sin encapsularlo dentro de ningún elemento, por ejemplo, un texto cualquiera. Guardamos este documento, yo ya tengo Live Server iniciado. Recuerda que era Ctrl-Shift-P, typeas Live, y bueno, ya tienes aquí el Open with Live Server, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo inicializado. Vamos a visualizarlo. Fíjate que aquí tenemos el texto tal cual nosotros lo hemos escrito. Pero este texto en realidad no tiene ningún formato, no está encapsulado dentro de ningún elemento y por lo tanto no se va a renderizar como tal, ¿de acuerdo? Se renderiza, se ve, pero no es la mejor forma ni la más óptima. Si sacamos el inspector, botón derecho, inspeccionar, veremos que aquí en elementos tenemos el head, tenemos el body y dentro del body tenemos este texto. Vamos a reducir esto un poquito, ¿vale? De hecho, vamos a obviar lo que es el CSS de momento. Tenemos aquí lo que es el body y tenemos el texto que nosotros hemos introducido. Este texto igualmente no tiene ningún formato y como he dicho no está dentro de ningún elemento y por lo tanto se previsualiza o se ve, pero no se ve como tiene que verse, ¿de acuerdo? Vamos a lo que es el código, acompáñame a Visual Studio y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a borrar este texto. Bien, para los encabezados, y empezaremos por aquí, tenemos los elementos desde el h1 hasta el h6, siendo el h1 el más grande y el h6 el más pequeño. Estos encabezados igualmente tienen una lectura semántica dentro del navegador. Quiere decir que Google, cuando lea los encabezados de tu página web, entre comillas, va a posicionar tu página web por el tema o por el texto que contengan tus encabezados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero veamos el elemento. Los elementos son h1 y así sucesivamente hasta h6, ¿vale? Vamos a poner aquí título de la página, guardamos y vamos a previsualizar cómo se ve esto. Pues bueno, aquí lo tienes, si te fijas tiene esta negrita, tiene un ancho de letra bastante más gordito, ¿vale? Y se tiene un tamaño bastante más elevado. Vamos a visualizar esto y vemos que lo tenemos, esto de Code Inyected by Live Server, esto, obvialo, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es, lo está inyectando Live Server para refrescar la página. Vemos el encabezado del h1, ¿vale? H1, pues ya te digo, tiene este formato o este tamaño. Si volvemos al código y vemos el h2, otro título y guardamos, veis que ya tiene un título, un tamaño más pequeño, está más compactado y de hecho el ancho de letra no es tan anchito, ¿vale? Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos colocar elementos de título dentro de nuestras secciones, artículos, blog, etcétera, 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 ¿vale? Deciros, el h1 solo tiene que haber un elemento por documento, ¿de acuerdo? Nosotros recordamos que tenemos aquí un documento que es index.html, en este documento solo puede haber un h1 porque semánticamente Google lo va a interpretar como el contenido de nuestra página. Entonces, si yo estoy haciendo una página, por ejemplo, un blog personal de programación, aquí pondría blog personal de programación, ¿de acuerdo? Entonces, Google, se me ha colado, ahí va, aquí, ¿vale? Google interpretará que por mi h1, esta página o este documento, ¿vale? Su intención principal a la hora de comunicar lo que quiere comunicar es que es un blog personal de programación, ¿vale? Google lo interpreta así. Poner otro h1 es semánticamente o SEO o por SEO es incorrecto, ¿vale? De hecho, solo tenemos que tener un h1 por lo que es, por cada archivo que tengamos, por cada página, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ya tenemos los aquí, es el h1, ya sabemos cuáles son los encabezados, se inscriben con h. Y otra cosita que te quería comentar es cómo podemos comentar nuestro código dentro de HTML, porque no es un lenguaje de programación, pero sí que puede tener comentarios, ¿vale? Si te fijas, ya lo habíamos visto, con el mayor que, bueno, el menor que, exclamación, doble guión, y luego se cierra con doble guión, mayor que. Esto es lo obvia, nuestro navegador lo obvia, o sea, no lo imprime, no lo muestra al cliente. Si no, fíjate, mira, vamos a poner eso, ves que ya Visual Studio Code ya me lo autocompleta, y esto es un comentario del tamaño de h1. Bueno, yo guardo, vuelvo, y fíjate que aquí, esto es un comentario del tamaño del h1, aquí no se está visualizando, el cliente no lo va a ver, pero internamente, a nivel de código, pues a mí me interesa a veces comentar, pues esto es una sección, esta sección trata de esto, ya no solamente para mí, sino para que otros desarrolladores que estén viendo mi código puedan interpretar qué es lo que estoy haciendo en ese momento, en esa parte del código. Es muy importante que comentemos nuestro código, ¿vale? Bien, visto el h1, vamos a ver el párrafo, y el párrafo es un elemento muy sencillo, simplemente es con la p y tabulas, y se autocompleta directamente como un párrafo. El párrafo tiene varias características que la veremos a continuación, ¿vale? Entonces vamos a hacer un lorem, vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa. Cuando haces lorem y tabulas, en Visual Studio Code hace esto, ¿vale? Te escribe un lorem, un texto de relleno que nosotros llamamos, ¿vale? Entonces si lo puedes, para visualizarlo mejor, ¿de acuerdo? Y que veas la etiqueta de cierre, vamos a hacerlo así, es que claro, también está muy aumentado, por lo tanto, es que tiene su etiqueta de párrafo de abertura y su etiqueta de párrafo de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se visualiza dentro del navegador, y fíjate, ha dejado un espacio, tanto arriba como abajo, aunque no lo estés viendo, ¿vale? Tiene un espacio tanto arriba como abajo, esto es un párrafo, ¿vale? Entonces si nosotros queremos escribir varios párrafos, de hecho, mira, voy a copiar este mismo código, control-c, comando-c, y control-v, guardo, y vamos a visualizarlo. Fíjate, cómo me deja el espacio arriba y me deja el espacio abajo, de hecho, si yo lo inspecciono, ves que lo que está en naranja son los márgenes, ¿vale? Y lo que está en azul es el contenido, entonces fíjate que me ha dejado un margen hacia arriba y un margen hacia abajo. No tengo márgenes laterales, pero sí que me ayuda a la hora de formatear texto, ¿de acuerdo? De una manera muy sencilla. Luego, en las siguientes secciones en CSS, veremos cómo podemos modificar todo esto, márgenes, etcétera, colores, tal. Pero bueno, estamos en lo que estamos, ¿vale? Y es el tema de cómo formatear texto. Entonces, de esta manera, tenemos lo que es los H1 o encabezados, y tenemos cómo poder introducir párrafos dentro de nuestro código. Recuerda una cosa aquí, es que no se reconocen los saltos de línea dentro de HTML. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjate que yo aquí, ves que aquí tengo un salto de línea, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, pero me lo pone todo recto, ¿vale? Me lo pone todo de seguida, de continuo, y no me está haciendo estos saltos de línea. Esto es así porque HTML no los reconoce, ¿de acuerdo? Si yo me vengo al código y aquí le meto cuatro saltos de línea y guardo, aquí no se van a visualizar, ¿ves? Simplemente porque no los reconoce, ¿de acuerdo? Los obvia. Entonces, tú puedes formatear tu código como a ti te dé la gana, siempre respetando o sabiendo, ¿vale? Que el párrafo lo que hará es que después de la etiqueta de cierre, pues lo guardará un margen tanto superior como inferior. ¡Gracias!